Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido No sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Yo sigo caminando en esta cuerda floja Por detrás de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Cuando está despierto con hacerte mía Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido No sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Te podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Justaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir Junto a ti Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar Vivo a Dios que no me des Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar No estaría lo que te amaré Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor? Si te necesito Igual que no Me derrumbaría Si me dejaras de amar Serías una herida mortal Por eso mi amor Hasta el fin del mundo Te iré a buscar De ti nada me puede separar Tu estaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontraré Nada a mí es más importante Que vivir junto a ti Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo Y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Nadie mejor que tú Sabrás Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora Tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido Habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Lo que hay en el fondo De mi corazón En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a mí Y verte a mi lado Es mi necesidad El dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Es saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas en ahorrar Y justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atrasa Tu cuerpo No me dejas ir Y tú Ha venido aquí Entre cada Átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y faltas Como un huracán Tú Total y lleno Tú Me has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada Átomo Entre cada Célula Vives tú Perdón Sí que estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Hay que decírtelo Estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire Cariño Mío Sin ti yo me siento Vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben A puro dolor Yo quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Estoy muriendo Muriendo Por verte Estoy muriendo Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme Devuélveme Mis fantasías Mis ganas De vivir La vida Devuélveme El aire En vez de ponerte a pensar Estar en él En vez de que vivas llorando por él Ence en mí Llora por mí Llámame a mí No doliables a él Ence en mí Llora por mí Llámame a mí No doliables a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a felicidad La felicidad Para mí Eres tú Ence en mí Llora por mí Llámame a mí No doliables a él Ence en mí Llora por mí Llámame a mí No doliables a él No llores por él No llores por él No llores por él Si siente un frío Tu corazón Seré tu abrigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado Y amonestaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Tome tú mi amor Te duro ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío En tu corazón Tu corazón Deja conmigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor Sin tu amor En mi vida Mi vida No sé cómo podré yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Sigo muriendo por ti Seguirás Seguirás Estar contigo De mis penas Te pondré Algunas velas Para preguntarte a Dios Cuando regresas Ya no me sabe el día Menos la dicha Se me entristece el corazón Lo que te extraño Mi vida Y lo que sufro Es tan inmenso Como el sol Sigo amando En contra del rencor Aunque se muera Mi alma De dolor Me dejé Me dejé En contra de una estrella Seguirás Tristando En el hilo De mis penas Te pondré Algunas velas Para preguntarle a Dios Cuando regresas En contra de una estrella Seguirás 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 Estando Al filo De mis penas Te pondré Algunas velas Para preguntarle a Dios Cuando regresas Cuando regresas Cuando regresas Al filo Y al filo Tu me has elegido Porque estabas destinado, te enseñaste a amar y a caminar Vencimos el pasado, y cuantas cosas compartimos Dejamos nuestra suerte al porvenir Y siempre nos dimos Si hay vida hay que vivir Conmigo volarás Donde el viento soplaría Y eres tú Conmigo volarás Nada te reemplazaría Solo tú Vimos tiempo al tiempo Estamos juntos tantas horas Cuantas veces fuimos bajo el sol Y ahora reconozco Que es tu amor inigualable Sé que en tu mirada hay mucho más Y siempre con tus ojos Mis alas seguirán Conmigo volarás Y donde el viento soplaría Y eres tú Conmigo volarás Conmigo volarás Nada te reemplazaría Solo tú Conmigo volarás Y así te llevaré Al punto más alto Como soñarás Como soñarás Como soñaste tú Que confiabas en mis alas Y en mi amor Conmigo volarás A donde el viento soñarás A donde el viento soplaría Y eres tú Conmigo volarás Conmigo volarás Que nada te reemplazarás Solo tú Conmigo volarás Confíate en mis alas Como siempre tú has confiado En mi amor Nuestro amor Nuestro amor Conmigo volarás Conmigo volarás Conmigo volarás Conmigo volarás En mi amor Frente a ti Frente a ti No lo esperaba No imaginaba Encontrarte en el camino En mi Vivir Yo quería Yo soñaba Un amor así Un amor inmenso Solamente para mí Que me jure Que me jure las heridas Que me dé oportunidad De ser feliz Que yo sepa Que me quiere Y tenerlo junto a mí Un amor divino Un amor verdad Un amor que no se puede comparar Algo que no se puede comparar Algo que se siente Pura sola vez Y tan solo con mirarlo Tú lo ves Un amor Un amor que sin medida Que le da Que lo entrega todo Que te quiere Que lo sientes cuando encuentras La mujer Bendita vida Amar así Despertar con este amor Siempre en mí Yo quería Yo soñaba Un amor así Un amor Un amor inmenso Solamente para mí Que me jure las heridas Que me dé oportunidad De ser feliz Que yo sepa que me quiere Y tenerlo junto a mí Un amor divino Un amor verdad Un amor Un amor que no se puede comparar Algo que se siente Una sola vez Tan solo con mirarlo Tú lo ves Un amor que sin medida quiere dar Que lo entrega todo Que lo entrega todo Que te quiere Que lo sientes cuando encuentras Un amor Un amor Un amor Ella es el regalo Que tanto esperé Cuando no pensaba ya En volverme a enamorar Ella es como el sol De otro amanecer Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Somos dos hombres Con un mismo Destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé Cuando está conmigo La hago mujer Le doy todo lo que sé Mi futuro Y mi ayer La sé despertar La sé comprender Cuando está conmigo Es niña otra vez Cada beso sabe a mí Él Es amiga de los dos Pero en el amor Jugamos los tres Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Pero yo sé Que ella me quiere a mí Y que juega Contigo Por el amor De esa mujer Somos dos hombres Con un mismo Destino Destino Y aunque me digas Que ella es para ti Y aunque seas Mi amigo Lucharé 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 Y Amor Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.